La nueva ola japonesa o Nuberu Bagu fue un movimiento cinematográfico que se produjo en Japón desde mediados de la década de los 50 hasta principios de la década de los 70 y cambió por completo la forma en que el mundo veía anteriormente el cine japonés. El mundo de la academia generalmente prescribe la era dorada del cine de Japón a la de los años 1930 a 1950, desde las piezas de época de Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa hasta el poético realismo social de Yasuhiro Ozu, Shimizu Hiroshi, Mikio Naruse, Yasuhiro Shimatsu y Heinosuke Gosho. Hasta hace poco esta presuposición de que el gran cine japonés terminó en la década de 1950 ha dado lugar a que se pasen por alto las nuevas películas por su seria contribución al mundo del cine. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Cuando se abre una película con una secuencia bellamente filmada que representa la violación en grupo de una niña de 17 años, casi inmediatamente te das cuenta de que probablemente estés viendo una película de la nueva ola japonesa. Esencialmente una historia de amor complicada y extrañamente romántica entre una víctima de violación adolescente y un bollerista homicida perturbado que pasan varios días conociéndose en el techo donde violaron a la niña. En retrospectiva muchos argumentan que la naturaleza extrema de la película fue una forma de contraatacar contra las controversias de censura del gobierno de la época, casi como un ariete derribando los muros de represión y permitiendo a los artistas obtener su libertad de expresión. Pale Flower es un noir inquietante y nihilista lanzado en 1964 por el nuevo peso pesado de la nueva ola Masahiro Shinoda. Temáticamente está influenciado por el libro de poesía impulsado por la decadencia del poeta francés Charles Boudelier, titulado Las Flores del Mal. La película gira en torno a un miembro del Yakuza que recientemente salió de la cárcel después de cumplir una acusación de asesinato y cómo acompaña a una joven mujer de clase alta que busca emociones. La película muestra al Japón de la posguerra bajo una luz cínica, critica cómo se mantienen las antiguas estructuras rituales, pero la falta de tejido moral las ha vuelto inútiles y casi existencialmente destructivas. Una de las principales formas en que la película logra sus cualidades intensas es la atracción compleja y antirromántica entre Muraki y Saeko. Pasando al final de la nueva ola tenemos la obra maestra experimental de 1971 del director inconformista Shuji Terayama. Tire sus libros, reúna las calles. Con una narrativa aparentemente sin estructura, la película muestra una serie de viñetas que forman un retrato tipo Wabi Sabi, de un joven que intenta hacer algo de su vida. Claramente la película fue un ataque rebelde contra el creciente descenso de Japón al materialismo, pero para apreciar realmente la película debes hacer lo que dice el título. Desecha tus libros. Terayama se preocupa por la academia o el discurso intelectual. Él quiere que la película sea experimentada, no evaluada y que provoque nuestras respuestas más innatas. Para mí no se trata tanto de lo que podemos obtener de la película, sino de lo que puede decir de nosotros en función de nuestras reacciones. No todas las películas de la nueva ola eran dramas e imágenes narrativas. También hubo algunos documentales asociados con el movimiento. La película de 1968 de Shinsuke Ogawa, Summer y Narita es uno de los documentales más notables que surgió del Novera Bagu y formó parte de una serie llamada Sanrizuka, que alcanzaría un gran significado histórico. La película trata sobre los problemas causados por la nueva corporación del Aeropuerto Internacional de Tokio y el gobierno japonés, desarrollando con fuerza la construcción en áreas rurales de Narita. Los planes de construcción se implementaron sin el permiso de los granjeros locales y fueron tan impopulares que el gobierno recurrió al uso de la policía antidisturbios para mantener el orden. Como resultado de la negativa de la película a ajustarse a las convenciones narrativas tradicionales, muerte ahorcado es difícil de resumir en una sinopsis cualquiera. En pocas palabras, observa a un convicto coreano que sobrevive a una ejecución ahorcado y los problemas de sus verdugos mientras se enfrentan al dilema. Los efectos de la ejecución fallida hacen que el delincuente sufra de amnesia. Esto causa complicaciones importantes entre el equipo de ejecución debido a la ley que establece que una persona que no tiene conocimiento de un delito no puede ser ejecutada. Es conocida por los fanáticos del director Oshima por sus métodos de estilo brechtiano, específicamente por su uso de las convenciones de teatro épico y teatro de lo absurdo. Oshima deja en claro a la audiencia que constantemente están viendo una película, incluso hasta el punto de abrirla en el formato de un documental informativo. La película también aborda las actitudes de prejuicio hacia los coreanos en Japón en ese momento. Teniendo en cuenta el momento de su lanzamiento, Funeral Parade of Roses fue una de las películas más atrevidas producidas dentro del marco atemporal de la nueva ola. Tratando tanto con la cultura gay clandestina de Tokio en la década de 1960 como con un joven protagonista que es travesti, hace que los temas en muchas de las otras películas del New Wave parezcan bastante conservadores. La película se centra en un joven travesti llamado Eddie. Él es una figura popular entre la comunidad gay y busca una relación con un gerente de bar de la sombría escena gay. Se considera una adaptación gay del antiguo mito griego de Edipo Rey con sus temas correlativos de tragedia autoinfligida, destino y libre albedrío. El desfine funerario de rosas fusiona magistralmente el sexo, el consumo de drogas y la violencia en una narración bellamente fragmentada. La película trata sobre dos parejas jóvenes alejadas de Kioto que visitan un hotel con vista a una playa. Se enredan en un culto religioso dirigido por un líder de culto carismático que defiende violentamente la eliminación de las convenciones sociales y sexuales. El culto en es tan extraño como único, donde las posibles candidatas son violadas y sus parejas son obligadas a mirar como un método de reclutamiento. Como la mayoría de las películas de Hisoji, hay algunas correlaciones visuales, específicamente compositivas, con el trabajo de Yoshishige Yoshida. La cinematografía increíblemente poco convencional utiliza a la perfección el espacio abierto y compone a sus personajes de tal manera que se sumergen en el marco. Los personajes se unen visualmente con su entorno, mostrando los paralelos influyentes entre su estado mental subjetivo y el de su entorno. Hay muchos críticos e historiadores del cine japonés que acreditan a Bad Boys como la película que lanzó la verdadera nueva ola japonesa, lo que sugiere que todos los esfuerzos anteriores fueron simplemente una acumulación. La película depende en gran medida de la improvisación, tanto para su narrativa en general como para sus actuaciones no profesionales. Sigue el viaje de un delincuente juvenil mientras pasa por un programa correccional en el reformatorio de un joven delincuente. El protagonista conoce a otras personas interpretadas por verdaderos jóvenes convictos que también están confinadas y comparten sus problemáticas historias con él. Tiene que dar crédito a cualquier película que retrate una narrativa completa de largometraje sin casi ningún diálogo. La narración visual es difícil para representar el desarrollo complejo de personajes, con una sola línea de diálogo es aún más difícil y The Naked Island de Keneto Shindo lo logra con éxito. La película se desarrolla a lo largo de un año en una pequeña isla en el mar interior de Seto. Los habitantes de la isla son una familia de cuatro, un esposo, su esposa y dos hijos, siendo los únicos ocupantes en la isla, sobreviven únicamente mediante la agricultura. Sus ensayos diarios se ilustran con la misma majestad poética que los rituales realizados por los monjes budistas Zen. El estilo de vida simple de la familia ejemplifica una calidad estéticamente armoniosa, que se presenta bellamente a través de la cinematografía espaciosa, la edición rítmica y el diseño de sonido engañosamente simple. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puedo hacer fácilmente y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. ¡Comparte! ¡Disfruta! ¡Dale like! Podría decirse que es una de las películas más bellamente filmadas en cualquier época del cine y dirigida por Yoshishige Yoshida, también conocido como Kiyu Yoshida, quien fue uno de los directores de la nueva ola más poéticos. La película es una biografía intertextual de un anarquista japonés de la vida real llamado Sakae Osugi y los eventos que rodearon su notorio asesinato. La historia de Osugi es paralela a una narrativa separada que sigue a dos estudiantes que están investigando sus teorías políticas e ideológicas. Con las espaciosas composiciones características de Yoshida que asemejan al encuadre minimalista utilizado en la pintura clásica Zen, es fácil ser cautivado solo por las imágenes. El director de fotografía de Eros fue Motokichi Hasekawa, el antiguo fotógrafo y diseñador de títulos de tres películas anteriores de Yoshida. Gracias por ver el video.